Tiene su primer CD llamado Sentimiento Ranchero. Ella es Luz del Valle La Altenita con su tema Si no has de ser para mí. Un fuerte aplauso. Buenas noches. ¡Y ahí le va, México! ¡Y ahí le va, México! ¡Gracias! Amor La luz del destino Te lleve Si no es de ser Para mi No quiero seguir Tus ojos Me voy a buscar El amor En el calor Que traslado Si no es de ser Para mi Entiéndome Te estoy dañando Amor Que quiero estar conmigo Que si hayas su felicidad Me dejo libre camino ¡Adiós amor! ¡Adiós! Me encuestaré Eres libre Que no es tan comprometido Que la gracia Vivo de ti Con todo lo colmo En tu vida Que no soy lo que mereces Que ella Que no es tan comprometida Y no es de ser Para mi Tú eres Marcharte muy lejos Vete a buscar El amor Entre la piel De un superto Y no es de ser Para mi Busco a tu saizanero Esa es una composición de un gran compositor que se llama Ignacio Hernández.